¿Está buscando lo mejor para la construcción y decoración de su casa? Venga con los mejores. Impopol. Importación directa. Le ofrecemos policarbonato, césped sintético, acrílico, aluminio compuesto, puertas interiores, cielo falso, calaminas galvanizadas y más. Impopol. Visítenos en Ruitas Oficinas, Avenida Montes número 614, Calle Alto de la Alianza número 660, Avenida 6 de Marzo, entre calles 8 y 9. Teléfono 2-915-915. Impopol. Expertos en importación de calidad.